Ahora nos vamos con San Antonio Motors a la tienda Hyundai, a visitar nuestro amigo Daniel Wong, que nos tiene un carrazo juvenil, espacioso y espectacular. Ese carro es el Hyundai Accent, versión Hatchback. Y nos vinimos a San Antonio Motors, representante exclusivo de la marca Hyundai en Piura. Y ahora nos encontramos con Dani, quien es uno de nuestros representantes de venta favoritos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido nuevamente a nuestra casa de San Antonio Motors. Muy bien, gracias por invitarnos otra vez. Y ahora tenemos un carrito espectacular para mostrarle a nuestros amigos de Piura Sobre Ruedas, ¿verdad? Sí, este es el modelo Accent Hatchback. Es un modelo, como todos los modelos Hatchback, son más deportivos, más juveniles, más sport. Esta es una versión intermedia, ¿verdad? La intermedia, claro, es una versión intermedia, igual con aire acondicionado, lunas de espejos eléctricos, cierre centralizado, el chasis reforzado. De eso queríamos conversarte justamente, porque Hyundai tiene ese tipo de tecnología que es única en estos autos del mismo segmento. ¿Verdad? Sí. Tiene como una jaula protectora. Hyundai fabrica su propio acero. Ajá. Tienes un acero 200% más resistente, 10% más liviano. Lo que hace que es un chasis, un monobloc que sea sólido para cualquier incidente y proteger a los ocupantes del carro. Muy bien. ¿Qué tipo de frenos tiene este auto? Este tiene frenos ABS, frenos de disco en las diantas delanteras y en las posteriores de tambor. Ajá. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos para adentro? Claro. ¿Vacamos? Bueno, tiene un interior bastante interesante. Tiene todos los mandos en el timón. Vemos que tiene una radio con... Se puede touch, digamos, ¿no? Tiene para poner los lentes. Los lentes. Cuéntame, ¿qué cilindrada es? Este carro es un motor 1400, de 98 caballos de fuerza. Tiene una buena cantidad de kilómetros por galón, supongo. Claro, su rendimiento es muy bueno. Es uno de los carros más económicos en consumo que tenemos. Cuéntame un poco la diferencia entre el hatchback y la versión sedan. La versión sedan es el mismo chasis, es el mismo motor, todo el equipamiento, pero con maletera. Ajá. Y este es hatchback, es más sport, va para la gente juvenil como nosotros. Claro. Este, y su maletera tiene capacidad en altura. Ah, mira, acá tiene algo interesante también, la guantera, digamos, tiene un botón al costado. Sí, es más práctico, lo hace más diferente a todos los modelos, donde tiene una guantera bastante amplia con un adaptador para USB. Ah, muy bien. Para que conectes tu música y todo. Chévere, a mí digamos que la versión hatchback como que me gusta más porque puedes, digamos, tener contacto entre afuera y adentro del carro. Por ejemplo, estar acá, abrir la parte de atrás y tienes contacto con la parte de afuera. Hatchback tiene cinco puertas. Se ve, se ve bonito, aparte se ve amplio, se interviene de seguridad en todos lados. Es muy lindo, muy lindo auto. La verdad, felicitaciones a Hyundai porque con este auto creo que nos podemos recorrer el Perú completo. De hecho, de hecho, de hecho. Cuéntale a nuestros amigos, ¿dónde se encuentra la tienda Hyundai? Hyundai aquí es nuestra tienda principal en Avenida Vici al costado Real Plaza y nuestro segundo punto de venta en Irasola, Castilla. Muy bien, amigos, ya saben, si se quieren comprar este Hyundai Accent versión hatchback, tienen que venir aquí, justamente frente al centro comercial Real Plaza, ahí donde está tienda Ripley. Así es, amigos, los esperamos, encantados de recibirlos y atenderlos. Ya saben, nosotros nos quedamos aquí conversando un poquito más de este hatchback y seguimos con el programa.